Música Yo estoy en la calle y estoy luchando y estoy denunciando y en cierto modo me desahogo. Ella está en casa, se lo traga todo, se lo come todo y es muy distinto. Música Los dos passejaven per l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat quan un cotxe ha estat a punt d'atropellar-los. Aquest conflicte de trànsit entre el jove vianant i el conductor ha degenerat en una discussió. El conductor ha tret de sobte una pistola i li ha disparat un tret al cap. El presumpte assassí podria ser un agent de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Prefectura de Policia de Barcelona. O sea, por qué decís que no hay pena de policia, mi hijo lo habéis matado por una pena, ¿no? O sea, claro que la hay, sí. Música Tenemos que tener claro, después de 40 años de farsa democracia, porque esto es una farsa democracia, que la política concebida como el arte de gobernar es el arte de la mentira. Lo que se está buscando es la percepción del delito para entonces poder taparlo en la boca, precisamente por esa percepción. Desde la plataforma Pedro Álvarez les enviamos un fraternal abrazo a todas las víctimas. Muchas gracias. 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 Gracias.